La review más likeada de esta película en Letterboxd nos invita al debate ¿Es esta la mejor película de la historia? Bienvenidos a la primera entrega de 40 de los 40 Una sección dedicada a recomendar y reivindicar películas de la década dorada del cine Primer capítulo, The Best Years of Our Lives Editada en 1946, The Best Years of Our Lives Es un film de género dramático dirigido por William Wyler Y protagonizado por Myrna Loy, Frederick Match, Dana Andrews, Teresa Wright, Virginia Mayo y Harold Russell La trama es sobre tres soldados estadounidenses tratando de reinsertarse en los cambios sociales Y la vida civil después de volver a casa tras la Segunda Guerra Mundial En agosto de 1944, en la famosísima revista Time Samuel Goldwyn leyó un artículo sobre las dificultades que pasaban los veteranos de la guerra Para reinsertarse en la civilización Samuel contrató al corresponsal de guerra McKinley Cantor para escribir el guión Que fue publicado como una novela llamada Glory for Me Luego, Robert E. Sherwood la adaptó a una obra Dos años después y ya con la idea de hacer una película El director Wyler cambió al casting original que incluía a un veterano que sufría de estrés postraumático Y contrató a Harold Russell, un hombre que no tenía experiencia como actor Para hacer el papel de Homer Parrish Para la filmación del film, William le pidió a los actores principales que compraran su propia ropa Con la misión de conectar con la vida cotidiana y darle a la película un sentimiento de autenticidad The Best Years of Our Lives empezó a filmarse solo 7 meses después del final de la guerra Más precisamente el 15 de abril de 1946 en una variedad de locaciones Como por ejemplo Los Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Ontario, California Y los Raleigh Studios en Hollywood En 1989 fue incluida entre las obras cinematográficas que conserva el National Film Registry De la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos Por ser considerada cultural, histórica y estéticamente significativa La película fue un éxito masivo Recaudando mundialmente la cifra de 23.661.347 dólares Y con un presupuesto de 2.100.000 dólares Otro dato curioso sobre esta película Harold Russell en su rol de Homer Parrish Se convirtió en el único actor en ganar dos premios Oscar por el mismo rol La película no se encuentra por ahora disponible en ninguna plataforma de streaming Pero bueno, ya saben que se puede encontrar en sitios quizás no tan legales Pero la verdad es que vale muchísimo la pena mirarla La película dura casi 3 horas, 2 horas 50 minutos más o menos Así que con esta película inauguramos la nueva sección de KX Contenidos Llamada 40 de los 40 Les agradecemos mucho que hayan mirado este video No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un comentario Será hasta el próximo video de KX Contenidos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.